La bolsa española ha despedido esta semana con saldo negativo, se ha dejado un 0,45% y se ha quedado a las puertas del nivel psicológico de los 9.300 puntos y eso que este viernes ha subido un 0,14%. El resto de plazas europeas en la misma línea, encerrado en su mayoría en negativo, ha sido acusada la caída de Alemania de en torno a dos puntos porcentuales, mientras que la bolsa de Milán se ha desmarcado al subir en torno a un 1%. Los inversores se mantienen muy atentos a la oleada de resultados empresariales que comienza la próxima semana, así como las reuniones de los dos bancos centrales. Y todo esto cuando aún están digiriendo las palabras de Jerome Powell ante el Congreso en estos dos últimos días, donde ya definitivamente ha dejado abierta la puerta a los tipos de interés en la reunión de este 31 de julio. Esto sí está gustando en Wall Street, que continúe en máximos históricos una jornada más, pero no está gustando tanto en Europa, que ha cerrado una semana de ligeros movimientos. En el IBEX las más castigadas han sido las empresas eléctricas y gasistas, después de conocerse las circulares de la CNMC. Hoy también le han acompañado pesos pesados como Telefónica, el Santander o BBVA, que se han colocado a la cabeza de las bajistas. Y en Europa hay que hablar de la fuerte caída de la británica Thomas Cook, se ha dejado un 60% en el mismo día en el que se ha conocido que acudirá al rescate con 835 millones su accionista mayoritario Fossum. Mientras tanto, en Alemania también ha caído con fuerza Daimler después de anunciar su cuarto profit warning en menos de un año. Y en otros mercados, hoy el euro avanza ligeramente frente al dólar, mientras que el petróleo extiende su rally alcista y vuelve a cotizar con importantes subidas. Pueden seguir informándose en bolsamania.com.